Ya que hasta el momento solo ha salido el MILSIM, STF, RADAR, ahí está, no hay nadie mejor en el terreno, si no importa la situación puedes darte por sentado que habrá un operador MILSIM, wow, que es el skin de temporada actual de lotes y se ve bravazo, pero el día de hoy vamos a estar con esta, muy bien soldado, bienvenido y espero que estés pasándola muy bien en esta temporada 2 de Call of Duty Mobile, el día de hoy nos toca lote de alma atormentada, es ese lote que trae 8 esquetos, bueno en fin, arma, lo que quito quiera. Decirle, pero muy poco común, poco común por decirlo así, o sea, color celeste, es más, la cajita es celeste, vamos que nos trae al Bailon Hamdeck que vendría a ser la traducción rescate embrujado, así es, y uy, este skin es el que no debes de comprar, o sea, acá lo vamos a comprar porque vamos, tú no lo vas a comprar, nadie lo va a comprar, lo vamos a comprar acá en el canal para que tú veas, simplemente para que tú lo veas, por Dios, se ve horrendo, parece que ha salido de, no sé, de una pijamada o algo así, brother, el skin, el original es muy bonito, muy simpático, pero no, 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 este, este está a otro nivel, está muy, 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 muy feo, muy, pero muy, muy feo, no sé, a mí no me gusta particularmente, o sea, todo lo demás se vería acá si estuviese en el skin natural, pero acá se ve, mira, parece que tuviese unas almohadas, brother, o sea, salió de la cama o qué onda, bien, por el otro lado tenemos una KN Hamdeck, o embrujada, como quieras decirle en español, ay, es muy poco común, tal cual, muy poco común, no hay mucho que decir, claro, que va acorde a los colores del personaje en sí en sí, pero, no lo sé, no lo sé, tenemos por ahí una J358, ahí está, ¿qué es lo que podemos encontrar? A ver si la veíamos en la vida real, tal vez, pero ese, ese celeste, no lo sé, creo que no va mucho, muy armamentista, no se ve ese celeste, sinceramente, no le encuentro el flow en este caso, mmm, más ese rojo así, de hospital, no, no, la verdad, pues no, ah, cuando ya la mochila era de esperarse, que no iba a ser gran cosa, ¿hay unas calaveritas? Sí, hay unas calaveritas, ¿no? Curioso, weón, a ver, por Dios, parece una mochila de, de infante, no me jodas, bueno, en fin, ahí va, a una motocicleta de cazadora, a ver, o embrujada, disculpa, embrujada, mmm, acá creo que se ve la calavera, ¿no? Acá se ve como una X, o sea, creo que son púas, sí, creo que son púas, estas cosas son las púas, donde está el mouse, ahí donde estoy mostrando, pues nada más, eh, sí, pues esto sería la motocicleta, no nada del otro mundo, por supuesto, ahora, vamos, que el skin del helicóptero, mmm, no me gusta tampoco, aunque acá sí se nota la calavera, acá sí se nota todo el diseño que han querido meterle de las calaveras y las púas, miren, desencuenta, ahí, por este lado están las calaveras, mira, acá está la calavera, donde está el mouse, chica, acá hay otra calavera, más calaveras por aquí, y, bueno, estas púas, ¿no? Esa es la idea que le han querido plasmar este skin muy poco común, ¿no? Bueno, en fin, ese helicóptero, ahora vamos a ver por acá el paracaídas, oh, bueno, y acá se ven totalmente las calaveras, se van dando cuenta que en las armas ni siquiera se persian las calaveras, o sea, acá sí, normal, mira, acá hay manos, brother, no sabía que había manos, mira, esta es una mano de una mujer, por decirlo así, el back está por aquí, bueno, aquí, donde está el mouse, curioso, eh, mira, sí, curioso, son como calaveras, estas cosas que ponen en las guerras, claro, es que también estamos hablando de ese skin que salió para esa temporada bélica de Milo, de, no, salió Shikmin, por ejemplo, el antiguo Shikmin, el bonito, ¿ah? Bueno, el actual también es bien bonito, ¿ah? Tampoco no digo que sea Melo, sino que, bueno, me hubiesen gustado que estuvieran los dos a la misma vez, pero acá, bueno, acá sí se pierde bastante la idea de las calaveras, por supuesto, solamente se notan los colores, no, muy, muy, muy básico. ¿Por qué lo vamos a comprar en el canal? Dos cosas, primeramente, no tengo este personaje y no sé su historia dentro del juego, así que al menos voy a poder tener la pestaña del personaje hasta que venga el lotes, va a venir el lotes, si ya vino su versión asquerosa, va a venir su versión mejor, entonces vamos a ir iniciando esta situación comprándolo, ¿no? Vamos acá, uno para acá, 290. Miércoles, se ve como un payaso, brother, mírale la cara, fuck, y es bien masí, flaquito, ¿no? Bailock en un uniforme de embrujado, Hauntek, por Dios, a ver, todo el conjunto de este Bailock tiene esas calaveritas, así como el propio skin de las armas, del paracaídas, y bueno, está encima de todo el skin original, no lo han coloreado, es un repintado, un repintado, un repintado que ha podido llegar a costar unos 180 mejor, eh, yo hubiese preferido hacer 180 en esto antes que esa cantidad de SP, pero bueno, lo hemos hecho para ti, soldado, eh, para que veas que acá le entramos con todos los sorteos, para que los puedas ver, y tal vez a ti te guste, bueno, a mí no me gusta realmente, yo lo estoy comprando por el canal nada más, ahí está, vaya, 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 que se ve bien feíto, weón, aso, están con todos los carros afuera, disculpen que es, no puedo hacer nada contra eso, yo, jajaja, ya me dirán ciertos sonidos, uh, 40, muy poco común, muy poco común, uy, full mi 40, ah, la KN44 Hamptek, normalita, simplemente está como que pintadita, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? La J358 Hamptek, uh-huh, nada más, ahí estuvo, eso es todo, ¿sí? Eso es todo, ok, 290 costó, pucha que no sé cuánto es 290, a ver, déjame ver en mi puntaje, 290, son como unos 5 dólares, unos 3 dólares, tal vez, no es nada para los gringos, pero bueno, para nosotros recordemos que bastante, por decirlo así, acá vamos a ver mi boxito mamado, que es el, hasta ahorita, es el skin del momento, de los lotes, antes del Reaper, Plaslec, 1, 2, 3, un fanfarrón en todo el sentido de la palabra, su velocidad y destreza, lo ayuda a dominar tanto el aire como la tierra, a esa, Bailog, ajá, muy bien, a ver, vamos a verlo, vamos a equiparlo un poquito, vamos a verlo de cerca, hmm, pero con esa, por Dios, parece que ha agarrado lo primero que se ha encontrado en la calle, mira esa pixeleada en la mano, qué horrible, brother, pero por qué haces eso Activision, brother, por qué, mira, y no lo puede, y lo puede evitar, pero mira, acá también, pixeleado, pixeleado, caramba, Activision, por Dios contigo, brother, ahí está, vamos a ponerle una, una armita, que es lo que le salió a una KN, ¿no? Una KN, una KN 40 y algo, a ver, a ver, ahí está, creo que era lo mejor, vamos, que ha sido la KN Golden Talon, que es impresionantemente hermosa, brother, pero, 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 ah, verdad que es poco común, cierto, le da poco costumbre a esta situación, disculpen, ahí está, Handic, ajá, muy bien, a ver, vamos a verla de cerca, vamos a, no, vamos a ponerle esto, listo, uh, ok, esa es la arma, para que la podamos observar, ajá, con la iluminación dentro de acá, vamos a ponerle esto de acá, por aquí, salimos, y lo vemos, creo que había un par de cosas, como el paracaídas y eso, pero, bueno, no, no me he hecho que decir, a ver qué es lo que, lo que vemos acá, mmm, bueno, ahora vamos a poner de todas maneras en lo que sería BR, uy, ahí está el boxito que sacamos hace poco, ¿no? Simplemente por, por, por hacerlo, ahí está el traje, así es como se ve con la iluminación del BR, nada atractivo, nada atractivo, eh, soldado, nada atractivo, ahora el paracaídas, creo yo que es lo más atractivo, porque se ven las calaveras, se ve mejor compuesto, ¿me entiendes? La idea de ese motivo, que es calaveras, un poco de púas, y estas cosas que se ponían en la guerra, que tienen su nombre, y en ese momento, este soldado, no se acuerda, pero sí, ahí está, el paracaídas, como tal, no lo vamos a usar en la vida, lo vamos a estar usando, ¿no? Y creo que por ahí se crea una moto o una cosa así, pero bueno, ahí está, Bale of Hampton, esperemos que su versión original llegue, que es en versión barrón, todo esto está en marrón, se ve más aéreo, es un man que pilotea un avión, por decirlo así, creo, no sé si hay una historia en trasfondo sobre este personaje, se me pierde, si tú la sabes, puedes ponerlo en los comentarios, yo siempre destaco esas cositas, nada, quedas invitado a comentar, muchachos, y dime, ¿te lo comprarías realmente? Bueno, ya sabes que acá me lo he comprado simplemente por, bueno, el canal, como siempre, muchachos, apóyeme, apóyeme Trovo, estoy en Trovo, haciendo directos, es más, subo este video y voy a hacer directo, así que me puedes encontrar en Trovo, haciendo directo, jugando el Cook Mobile, pasando las misiones, hoy día mismo, y todos los días por la noche, así que por favor, acompáñenme ahí, los de YouTube, suscríbanse, porque dentro de poco, tal vez, ingreso a bronce, y eso podría verse reflejado en porteos, un poquito mayor frecuente, al menos en mi canal, ¿no? Si me pueden dar su apoyo, sería genial, muchachos, así que los espero por ahí, y no se olviden de unirse a los abrazongos, creo que hay dos puestos hoy en el Whatsapp, y nada más, también el Hook Duty de Instagram, por cierto, estamos creciendo poco a poco, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!